¡Hola amigas! ¿Cómo están? Muchas gracias por estar aquí. Me da mucho gusto saludarlas otra vez. Aquí hace un calor tremendo, así que voy a refrescar un poquito mis plantas. Especialmente para los santurios, atomizar agua todos los días en sus hojitas va a ayudarlos a refrescarse, a que estén sanos. Hoy, como pudieron ver en el video, vamos a abrir muchos paquetitos de Temu. Pedí cosas muy bonitas para la casa. Y si ustedes no conocen Temu, les cuento que es una plataforma para realizar compras. Acaba de llegar a México y tiene descuentos de hasta el 90%. Y para que ahorren todavía más en las compras que quieran realizar, aquí les dejo un código del 30% adicional. Por ejemplo, este tapete cuesta $203, ya con los descuentos que tiene Temu actualmente, más el código de descuento, les saldría en $143 pesos, amigas. Continuando con los productos, les quiero mostrar, me pedí dos piezas de esta vajilla hecha a mano también, muy bonita, totalmente cerámica. Me encantó el diseño, el color, la calidad, viene excelente. Y qué puedo decir del envío, la verdad, vienen bien protegidas ambas. Y aquí les estoy dejando el precio, como está ahorita ya con descuento en la página de Temu. Y el precio que les saldría a ustedes, utilizando mi código del 30% adicional. Me gustaron mucho, están muy bonitas y ahorita las vamos a utilizar. Amigas, el siguiente producto que les quiero mostrar sale en $373 pesos, utilizando mi código. Y créanme que está súper hermoso, totalmente de madera. Es madera antiadherente, muy bonitos, son 13 piezas en total, todos de buena calidad. Me encantan, hace mucho que quería unos así y están súper económicos. No pierdan la oportunidad de pedirse sus utensilios de cocina. A mí me encantaron todos. Trae desde espátula, cucharón, pinzas, trae brocha. De verdad que me encantó, está muy bonito cada una de las piezas. Súper originales, bonitas. La forma de cada una de ellas es muy orgánica. De verdad me gustaron mucho. Este paquetito también trae sus propios ganchos de metal, me encantaron. La calidad es excelente. El siguiente producto también me encantó, pues si utilizan mi código, cuesta $308 pesos mexicanos. Amigas, es un conjunto de utensilios súper necesarios en nuestro hogar. Viene desde el abrelatas, machacador de ajos, cuchara para helado, cuchillo para cortar queso, abrelatas, cuchillo para pizza. Viene de todo en este paquete. El mango es de buena calidad. El metal es acero inoxidable. Incluso el pelador que me pedí viene bien protegido de la cuchilla. Amigas, a mí me encantó este paquete también. Igualmente súper económico utilizando el código. Amigas, no se preocupen, la compra en Temu es segura. Acaba de llegar a México, tienen muchos descuentos. Hay que aprovechar. Les cuento que tienen varias formas de pago, desde tarjetas de crédito hasta otras alternativas. Además de que tienen envío gratis y devolución gratis dentro de 90 días. Ya solo nos falta un paquete. Les voy a mostrar. Son más utensilios de madera. Y es que como están tan económicos, yo la verdad tenía que aprovechar, amigas. Porque estos utensilios los pueden encontrar en muchas otras plataformas. Pero a un precio súper elevado. Les recomiendo mucho adquirirlos ahorita. Porque ahorita es cuando están súper económicos. Ahorita hay muchas ofertas en Temu. Y aprovechando el código adicional, amigas, ustedes van a ahorrar muchísimo. Este otro juego de utensilios viene con otros diferentes, no como el anterior. Para que así tuviera diferentes, entre ellos los que son para ensalada, más espátulas, el escurridor de alimentos. Y ya por último les voy a mostrar este paquete de cucharitas que me pedí. También es de madera, pero este es para comer helado, para especias, para muchas cosas las puedes utilizar. Son pequeñas, son muy bonitas. A mí me gustaron mucho. Es un paquete de 10 piezas. Y utilizando los códigos les saldría en 93 pesos, amigas. Yo voy a lavarlos y organizarlos de una vez porque ya estoy ansiosa por utilizarlos y agregarlos a la decoración de mi cocina. Están divinos, son de mucha utilidad y a la vez decoran. Eso me fascina. Están divinos, son de mucha utilidad y a la vez decoran. Estos utensilios que vienen con uno de los paquetes. Lo voy a utilizar como escurridor y es que, amigas, viene con los orificios en la parte de abajo y yo lo quiero aprovechar. Ya saben que había hecho uno provisional. Así que ya me lo voy a quedar aquí en este espacio. Me encantan estos utensilios porque son antiadherentes. Eso va a ayudar bastante a que no se deshidraten, a que no se manchen. Así que bueno, los puedo colocar aquí con mucha tranquilidad. A pesar de que los utensilios traen sus ganchitos, como son color plata, voy a utilizar los negros que yo ya tengo en casa para colocar dos de las cucharas que vienen en los paquetes abajo de esta repisa. Y es que quiero que se vean, que luzcan bonitos. Así que los voy a dejar aquí. Me encanta que el tono de esta madera le va muy bien a todos mis artículos de parota que ya tengo en casa. Cambié de lugar esta jarrita que utilizo como porta utensilios porque siento que de esta manera lucen más bonitos y no se pierden estando frente a mi tabla de madera. Entonces ahí los voy a dejar y voy a cambiar la plantita que tenía aquí porque no me gustaba cómo se veía la otra. Estuve haciendo varias pruebas y al final de cuentas me quedé con esta, con un poco de follaje artificial para que aquí haya un tono verde, fresco y nada más. En este cajón tengo todas las palitas viejitas. Estas son de bambú, pero se manchan con mucha facilidad. Además de que a mí la madera clara no me gusta mucho. Y ya quiero que todo aquí se vea parejito, bonito. Así que vamos a reemplazar varias cosas que están aquí. Me voy a quedar con todos mis utensilios de silicón porque también me gustan. Y están en muy buen estado y se ven divinos también. Pero obviamente voy a añadir aquí todo lo que estuvimos adquiriendo en Temu. Y miren qué bonito se ve, todo parejito. En la puerta del lado donde guardo mis tablas, ahí voy a colgar todos los demás utensilios que no quiero que estén en el cajón, que quiero que estén colgaditos. Y ya que venían con sus ganchos, miren qué bonitos se ven, aprovechando el espacio al máximo. Me encantó cómo se ven aquí. Además de que es muy fácil tomarlos, tener acceso a ellos, me gustó mucho. El cajón luce mucho mejor. ¿Ustedes qué opinan? Una de mis cucharas pequeñas la voy a colocar en este frasco de consomé de pollo. Porque amigas, de verdad que no me gusta estar sacando del cajón cucharas de las que utilizamos para comer. Para siempre estar tomando de aquí el consomé. Así que miren, quedó muy bien para este frasco. Me encantó. Muy útil, muy bonita. Aquí se va a quedar. Es hora de hacer la comida, así que voy a preparar algo rápido, pero muy rico. Un poco de bistec con papas y verduras al vapor. Así que bueno, voy a comenzar picando un poco de cebolla. Me gusta dejar que acitrone bastante y ahora sí agrego el bistec. Voy a poner un poco de ajo en polvo, sal y pueden agregar también pimienta, aunque yo prefiero al bistec no ponerle pimienta. Ya que esté casi totalmente cocido el bistec, voy a agregar papa precocida en el sal. Sartén, ya nada más para que se dore un poquito, para que tome sabor del bistec, de la carne. Y voy a agregar sal, pimienta y nada más. ¿Te canto una canción? Sí, cánteme una canción. Ok, no se te vaya a olvidar. De mis favoritos fueron estos cuencos de cerámica, están divinos. Para poner la mesa, creo que quedan estupendos. Me han gustado bastante, espero que a ustedes también. No olviden aprovechar el código adicional del 30% de descuento, amigas. Ahorita todo les va a salir súper económico. Todo llega hasta su hogar súper rápido. El envío es gratis. Aprovechen, Temu acaba de llegar a México y viene con grandes ofertas. Amigas, eso es todo por el video de hoy. Les agradezco que me hayan acompañado. Nos vemos en el siguiente video. Las y los quiero mucho. Que tengan un hermoso día. Adiós.